Ay ya, ya, chico amigo te moriría por darte un beso en los labios En este instante porque sabes que te extraño Moriría por decirte que lo siento en este instante porque sabes que te extraño Hoy es un nuevo comienzo, no quiero recordar aquel tiempo en flagelo que tuve que soportar Sin tu risa, tu esencia, no quiero imaginar Las lágrimas brotaron en mi rostro, no pude pensar que iba a pasar Porque tenía que pasar, pagar el precio por mi error Tenía que comprobar que es valorar Aquella mujer que me hizo soñar y todo es verdad Valora más el amor, valora más el amor Porque todo cambió después de pedirle una oportunidad Te quiero recuperar, eso depende de ti Porque me arrepentí de no valorar lo que llegué a amar Trago champaña, marihuana muestra la verdad Noches, traviesas, diversiones y películas con Netflix Y nunca veías completa la película Porque querías mucho, mucho, mucho sexo Quisiera que esta noche tu estés acá y recuperar Tus días sin cotón, comidas con amor, peleas con control Como olvidar tan bellas posiciones, tu carita tan preciosa Cuando me mirabas por la espalda y te sobaba el corazón Valora más el amor, valora más el amor Valora más el amor, porque todo cambió después de pedirle una oportunidad Te quiero recuperar, eso depende de ti Porque me arrepentí de no valorar lo que llegué a amar Valora más el amor, valora más el amor Valora más el amor, porque todo cambió después de pedirle una oportunidad Te quiero recuperar, eso depende de ti Eso depende de ti Porque me arrepentí de no valorar lo que llegué a amar Si tu amigo te ve, yo le, yo le leí